Música Mi nombre es Alejandro Campos, soy el entrenador de la Escuela Municipal de Tenis, de Candelaria y de Padel y primero gracias por visitar las instalaciones y por mostrar nuestro trabajo. La escuela es una escuela municipal, no es una escuela profesional. Aquí lo que intentamos, el objetivo es dar a conocer las actividades deportivas como el tenis y el pádel. En estos momentos tenemos en lista unos 45, 50 niños. Los horarios de entrenamiento son lunes y miércoles a partir de las 5 a 8 y media. En la modalidad de tenis y en la modalidad de pádel tenemos las clases a partir de las 5 a 7. Los martes y jueves. A todas las personas interesadas en este maravilloso deporte como es el tenis o el pádel, están invitados, pueden preguntar en el ayuntamiento o pasarse por aquí por el polideportivo. Aquí se les podrá dar información y por cualquier cosa pues aquí estamos a su servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!